Aún las instituciones subjetivas, tanto las escuelas que lo han institucido en la Internación de Santa Rita de Cancia, han crecido en su infraestructura de manera a satisfacer las necesidades inmediatas, a forma de al crecimiento poblacional, dando continuidad al proyecto de composición y mejoramiento del ambiente escolar con las aulas climatizadas, gracias a una asociación de padres que trabajan en conjunto con ideas al bien común de sus hijos e hijas. Les reforman a la hermosa chelolera a su presentación final, a la universidad del Colegio Nacional Santa Rita de Cancia, acompañado por la banda de la institución. Quante las aplaos aún más una vez. Divino una pipa, activa las barrobes de la risa, Uno, los profesores y lectores de la Universidad Básica Mínica de Santa Rita de Casa, como sí también el Colegio Nacional Santa Rita de Casa. ¡Suscríbete al canal! 3.824 Silvio Petiroffi, del barrio San José. En el año 1978, ante la necesidad de crear una escuela en la colonia de San José, en aquel entonces Distrito de Hernandarias, después Domingo Martínez de Irala y hoy Santa Rita, se reunieron los vecinos el 12 de marzo del año 78, con el fin de conversar sobre la posibilidad de crear dicha escuela. Y ya quedó constituida, también se creó la primera comisión cooperadora escolar, cuya presidencia recayó en la persona de Baltair Antonio Vichetti, siendo así el primer presidente. En dicha reunión se eligió el nombre que llevaría a la institución, surgiendo muchos nombres, de los cuales fue elegido Silvio Petiroffi, nombre de uno de los héroes de la aviación de Sudamérica, que entregó a la patria un gajo de laurel el día de su muerte. Ha caído en un accidente en el aeródromo de La Plata, Argentina, un 17 de octubre de 1915. La primera profesora fue la señora Graciela López, con 36 años de servicio en la comunidad educativa, como docente y director, el maestro Juan Bautista Fleitas, que hoy nos honra con su presencia en el desfile, demostrando amor a la patria y a la institución. Fueron profesores de la institución Martín Galeano, Iris de Ayala, Eduardo Huanes, Miguel Ángel Ortiz, Luisa Riola, Alcides Chaparro, Mirta Quiñones, Norma Fátima Cáceres, Alicia Olmedo, Hilda Rorey, Lisi Roa Castellani y Mirta Isfranco. Además, Eduardo Javier Torres, Carmen Ventana, Aldo Saucedo. Actualmente, cuentan con 200 alumnos y con un cartel de 16 docentes, desde el nivel inicial al segundo grado. Siendo la actual directora, Isabel Benítez Ramírez. Los docentes actuales de la institución. Noelia Javier Ramírez, profesora de la educación inicial, jardín y preescolar. Hermelinda Elisa López Ortigoza, profesora del primer grado. Jennifer Dussin, profesora del segundo y sexto grado. Pánfilo Carlos Bordón, profesor del tercer grado. Félix Pérez Melina, profesor del cuarto grado. Y Juan Muna Concepción Alígida, profesora del quinto grado. También cuentan con los siguientes profesores candidráticos. Bárbara Liliana Valdés Ruiz Díaz, Juan Francisco Solís Pereira, Víctor Hugo Sarte Moreno, Justina Rerey Pereira, Gilberto Espínola, Rosalina Florentín del Fernández, Mirta Elizabeth Marlos de Tazú, Janet Casco, Mario Ramón Rojero y Florencia López. Bárbara Liliana Valdés Ruiz Díaz Ruiz Díaz Ruiz Díaz Ruiz Díaz Ruiz. La paz exige cuatro posiciones esenciales. Verdad, justicia, amor y libertad. Es el mensaje que nos traen los alumnos, soltando los globos blancos. El aplauso de todos los presentes, de nuestras autoridades también. Como agradecimiento a estos niños que visten sus mejores prendas hoy para saludar a la patria. alumnos de la Escuela Básica Número 3824, Silvio Petirossi, del Barrio San José. Marcando presencia también el placer de docentes. alumnos de la Escuela Básica Número 3824, Silvio Petirossi, del Barrio San José. alumnos de la Escuela Básica Número 3824, Silvio Petirossi, del Barrio San José. alumnos de la Escuela Básica Número 3824, Silvio Petirossi, del Barrio San José. alumnos de la Escuela Básica Número 3824, 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 de la Escuela Básica Nú Las hermosas tiroleras de la institución Demostrando toda su destreza al son de la fatalidad Demostrando toda su destreza al son de la fatalidad Demostrando toda su destreza al son de la fatalidad Demostrando toda su destreza al son de la fatalidad a 300 metros de la ruta sexta, funciona en el turno noche en el local de la Escuela Básica número 3824 Silvio Petirossi. En el año 2003, a través de un estudio realizado, se prepara un proyecto para la habilitación de un colegio en la zona debido a la gran cantidad de jóvenes que terminaban sus estudios en el tercer ciclo. La iniciativa del mismo estuvo a cargo del ya recordado profesor Cristian Hernán Piñanes Ortega, que en paz descanse. En el mismo año se da la apertura con la habilitación del primer curso. Asume como directora la licenciada Blanca Miguel Amargas. En el año 2004 se solicita la apertura del segundo curso con el nombre de Liceo Privado San José. Es importante destacar que los gastos y honorarios profesionales fueron solventados por los integrantes de la Comisión de Padres. En el año 2005 se obtiene un esfuerzo de toda la comunidad, el rubro ministerial para el primer curso. Ya en el siguiente año, 2006, se da la apertura del tercer curso y la obtención de rubros para el segundo curso. En el año también salieron el primer grupo de bachilleros de esta institución, siendo la primera promoción. En el año 2007 y 2008 se obtienen los rubros faltantes en la totalidad. Desde entonces la institución recibe a estudiantes del primero, segundo y tercer curso respectivamente de distintos puntos de la ciudad. Ya en el año 2013 asume como encargado del despacho de la institución el profesor licenciado Simeón Cristal de Romero, tras el traslado de la licenciada Blanca, Miguela Vargas, en su ciudad natal, dejando a la institución sin rubro de dirección. En el año 2018 el profesor licenciado Simeón Cristal de Romero se retira de la institución tras llegar a su publicación ordinaria y en su reemplazo asume como encargada de despacho de la institución la magíster Rosalina Florentín de Fernández. Al finalizar el año 2018, tras la solicitud de la dirección a través de la microplanificación, se ha comenzado la refacción del local de la institución quedando culminado en el 2019 con salas totalmente renovadas. El plantel de profesionales docentes con que cuenta actualmente esta casa de estudios es la siguiente. Rosalina Florentín de Fernández, María Teresa Sanz Arguello, Nadia Verónica Leticia Burgos, Juan Francisco Solís, Gladys Elizabeth Barrios, Blanca Maldonado, Alicia Liz Vareiro, Gustavo Alberto Hermosilla, Jorge Luis Agüero. También la comisión directiva de la ASA está conformada en forma unificada con la Escuela Básica Número 3824, Silto Petirossi, del Barrio San José. La comunidad se destaca por la unidad de los miembros de la comunidad educativa. La misión de la institución, somos una unidad educativa particular en mejora continua, conformada por profesionales en constante actualización, que brinda a jóvenes un servicio educativo humanístico integral, acorde con las últimas tendencias pedagógicas, científicas y tecnológicas, en un ambiente de calidez, compromiso y responsabilidad social, además de formar jóvenes brasileños comprometidos con la comunidad y el medio ambiente. La visión es consolidarnos como unidad, educativa de confianza y reconocimiento social y que se mantenga a la vanguardia de la educación con propuestas pedagógicas innovadoras, ofreciendo una formación de seres humanos íntegros que contribuyan a su transformación personal y del entorno social y ambiental. De esta manera, marcaba presencia el Colegio San José del Barrio San José.